Y la Municipalidad de Tierra Amarilla presentó una demanda ambiental contra las mineras candelarias luego del hundimiento de una vivienda en la calle Manuel Montt de esa ciudad. Según el alcalde, la empresa minera está explotando cobre a menos de 5 kilómetros de las casas de la comuna, lo que ha afectado la estabilidad del terreno y la calidad también de vida de quienes viven en ese lugar. Queremos conocer más detalles sobre este tema y para eso nos acompaña el alcalde de Tierra Amarilla, Ofalto Delgado. ¿Cómo está? Buenos días Germán. Bueno, en primer lugar saludar a mi querida comuna de Tierra Amarilla, la comuna de la calle Larga y la comuna que más minerales entrega en la región de Atacama. Yo creo que un 30% del cobre sale de la comuna de Tierra Amarilla. Pero le está trayendo problemas según ustedes. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Sí Germán, bueno, hay un tema bien importante. Por cierto, por eso también la gente me eligió como alcalde de la comuna de Tierra Amarilla. Es por el tema de Candelaria. Nosotros presentamos una demanda a Minera Candelaria por el tema de una cortina de estéril que hay tremenda en nuestra comuna, que está a 63 metros del cementerio donde están nuestros deudos en la comuna de Tierra Amarilla. Es una cortina que tiene bastantes metros de altura. Y que ahí antes había una quebrada y una ventilación natural en la comuna de Tierra Amarilla. Por lo mismo, hoy día el polvo en suspensión que arrojan estas mineras se encierra en la comuna de Tierra Amarilla. Y hoy día estamos alegando por lo mismo. Hoy día un estudio de abogados, Bucelán y Briones, tiene en manos el tema de la contaminación y lo que está pasando con las mineras. Y en especial con Minera Candelaria. ¿Pero qué pasa con los estudios de impacto ambiental ahí? Hay estudios de impacto ambiental, pero dicen que están correctos. Hoy día por lo mismo la gente va a mi oficina, atiendo a la gente también en la calle, y me dice alcalde, de una vez por todas hay que ponerse las pilas con las empresas mineras. ¿Pero qué es lo que está, en términos tangibles, qué está sucediendo? Porque hablan de hundimiento de terrenos también. Sí, Germán. Hay hundimiento de terrenos, hay casas agrietadas en la población Luis Uribe, que todas las juntas de vecinos lo saben eso, nuestra comuna lo sabe, nuestra gente, en cancha de carrera, en el sector de Algarrobo, las casas están agrietadas. Hay tronaduras de 4 a 5 grados en Tierra Amarilla. Y es por lo mismo que hoy día hago este llamado a diferentes medios, y gracias por estar aquí en CNN, para que sepan la realidad de la comuna de Tierra Amarilla. Tierra Amarilla ha entregado mucho al país, y hoy día somos el patio trasero de la región de Atacama. ¿Y qué respuesta tienen ustedes de la minera? Bueno, hoy día todo está, como te digo, Germán, está en manos, yo veo lo hecho, los abogados ven los derechos. Hoy día está en manos de Bucelán y Briones, que están haciendo esta demanda. En unos días más lo van a tener, con todos los antecedentes, las fotos que han dado, las grabaciones, tierras de neumático también en el mismo desmonte de la comuna de Tierra Amarilla. También no hace mucho se reventó una cañería, que por lo mismo bastantes vecinos ahí les jodió la seca donde corre el agua para regar su sitio. Y hoy día todo eso está en manos de la justicia. Es por eso que nosotros hicimos esa demanda. ¿Hablamos también de contaminación de agua? Sí, yo creo que sí. Por eso te digo, Germán, yo veo los hechos. Como alcalde de la comuna, que recorro mi comuna, que mi comuna llega hasta los límites de Argentina, mi comuna es larga y angosta, y yo veo los hechos. Soy nacido y creado en la comuna de Tierra Amarilla, y es por lo mismo que la gente me eligió. Y hoy día tengo que batallar con la empresa minera. Yo no estoy en contra de la empresa minera. Sí, tenemos que trabajar codo a codo con la parte ambiental, el tema del agua. Antiguamente... Porque si el agua está contaminada, estamos hablando de un tema mucho mayor también. Claro, pero antiguamente el tema de la napa subterránea es uno que va a un hoyo a 15, a 20 metros. Hoy día a 140, a 150 metros. Entonces todo esto también va en conjunto con la empresa minera. Si aquí yo no estoy en contra de la empresa minera, sí que entreguen algo para la comuna de Tierra Amarilla. Yo creo que somos la comuna más empobrecida de la comuna de Tierra Amarilla. No tenemos un banco, no tenemos hospital, no tenemos un cajero. Y hoy día también hago el llamado a la empresa minera. Hoy día estamos haciendo un festival, y ahí también veo el tema del festival que estamos haciendo, que se llama El Sol y la Minería. Hoy día llamo a la empresa minera que por favor también pongan algo para este festival. Hoy día el recurso municipal, gracias a los concejales Edward Delgado, Loreto Campbell, Patricio Morales, Carlos Díaz, Palacio, hoy día aportaron este recurso para hacer este festival, para alegrar también a la gente de Tierra Amarilla, que tanto mal que le ha pasado también. ¿Cómo lidiar ahí ustedes, por ejemplo, con las mineras, en términos de que coloquian recursos, versus la misma minera que en teoría le estaría generando daño? ¿Cómo trabajan ahí ustedes? Mire, sinceramente, de los 42 años que llevo viviendo, soy nacido y criado en la comuna de Tierra Amarilla, las empresas mineras han puesto nada, y se han llevado pero todo para su bolsillo. Digámonos, hoy día necesito que quede, y no yo, sino que a mí me lo dice la gente. Aquí a mí me sacó la gente. Y yo tengo que batallar por nuestra comuna, por nuestros jóvenes, por nuestro adulto mayor. Hoy día también tenemos el tema de la polución, el polvo en Tierra Amarilla. Te invito, Germán, a que vayas a mi comuna y te des cuenta de la realidad de la contaminación que hay en la comuna de Tierra Amarilla. Y hoy día por eso estoy hablando acá, y lo digo en los medios de prensa. No tengo miedo. Hoy día los tribunales de medio ambiente verán esta demanda que nosotros hicimos. Los concejales en pleno hizo esta demanda, no Osvaldo Delgado. Y además que estamos apoyados por la junta de vecinos y la gente de Tierra Amarilla. Y si los problemas son tan graves, ¿por qué no vino desde antes entonces una lucha en ese sentido? Germán, yo llevo un año en este cargo. Pero antes nunca se supo de contaminación, nunca se supo de terrenos hundidos, o nunca se supo de polvo en suspensión, o nunca se supo eventualmente hasta de agua o de napas subterráneas que ya no exigen. Germán, las autoridades no se han puesto las pilas. Y hoy día que llevo un año, somos un consejo joven, hoy día me pongo las pilas y me pongo bien los pantalones para apoyar mi comuna de Tierra Amarilla. ¿Pero no se pusieron las pilas porque no quisieron o porque habían otras cosas? No. Por mi parte, hoy día empiezo esta pelea, yo como autoridad, porque la gente me eligió. ¿Y antiguamente? ¿Nunca se supo de algo, de cosas que podía ser haber sucedido? Sí, sí, hay falencia, hay falencia. Cuántos hundimientos no hay en la comuna de Tierra Amarilla, en el sector de Quebrada Melende, en el sector de Manuel Mon, en el sector de Hermanos Carrizo. ¿Y qué falencia hubo anteriormente? Como para que no se haya iniciado procesos de este tipo. No sé, yo creo que no se ha hecho un estudio serio, Serna Geomir no ha hecho un estudio serio, yo lo veo así. Todo encerrado bajo cuatro barés y es por lo mismo que hoy día estoy aquí dando la cara. No tengo miedo. ¿Ha recibido presiones o no? Sí. No las voy a decir, pero su tiempo... Esta cosa es una pelea grande que estoy dando. Pero ¿sabes qué? Es que se le nota, por eso le digo. ¿Sabes por qué? Me siento contento porque me apoya la gente y yo tengo que luchar por la gente que me sacó. Y hoy día tenemos que dar una buena cara y la pelea a las mineras. Yo no estoy en contra de las mineras. ¿Sí? Pero han sido presiones. Sí. Tienen que ser algo por tierra varilla. Tienen que dejar algo. Como liceo nuevo, como un hospital, como casa. Sin decir quiénes, pero ¿qué tipo de presiones son las que se residen? No, mira, no te puedo decir, pero... Ya lo vamos a joder o... Me quedo tranquilo porque tengo la conciencia tranquila. Estoy luchando por mi comuna y por la gente que me eligió. ¿Presiones de dinero o de otro tipo? Han ofrecido también, pero no. Hoy día estamos luchando por nuestra comuna y por la gente que me eligió. A lo mejor mañana no soy alcalde, pero el pueblo me juzgará, mi comuna me juzgará. Porque yo quiero el bien para mi comuna y para mi gente. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien.